Ahí está Luisito. ¿Cómo que llama el nombre? Luisito Comunica. Llegando al buceo popular de Siloé. Siloé, si no te ve para donde espero. No hay mucha gente. Es maneras de ganas fotos a todo el mundo. Ni con actitud. No, es de rechimba, ¿no? Sí. 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 Ahí hay mucha gente. Qué listo, famoso. Y se queda ahí, ahí se queda. Sí. Pero está bien, hermano, el pueblo. Venga, por la foto, venga. E-tren, E-tren. No, no, no. Bueno, bienvenido, síganse. Bienvenido al buceo popular de Siloé. De mantener la memoria del territorio. Y aquí también le hacemos un pedacito a Yosinapa en Guerrero, ¿no? ¿Ah, también? ¿Está de Yosinapa aquí? Sí, aquí tenemos una camisa de la Policía Federal de México. Órale. Un museo en tiempo real, Luisito. Buenas, ¿qué tal? Me entiendo real, Luisito. Ah, está bien, qué gusto. Qué chido. Memoria viva. Qué buena onda, qué buena onda. Qué bonito. Aquí hay unos jóvenes que vienen y quieren tomar una fotografía, ¿por dónde están? A ver, cuéntenme tantito de la historia. Ya le cuento, ya le cuento la historia. ¿Y Miguel también? Él es David. Sí, yo soy Miguel. Bueno, David, le vas a contar a Luisito. No, hágale, hágale usted, hágale usted, hermano. Bueno, entonces, la primera parte que te vamos a contar, Luisito, es la historia de los mineros. Los mineros fueron los primeros pobladores de ese territorio de Siloé y llegaron desplazados por el territorio de Marmato Caldas. Caldas quedan en el eje cafetero, por ahí, por Armenia. Ellos llegan hace más de 100 años porque, en general, Vázquez Cobo se apodera de esas minas. Entonces, ellos quedan desplazados de ese trabajo, que es la minería del oro. Llegan a ese territorio en busca de oro y encuentran minas de carbón. Ese es el trabajo que ellos tienen. Ellos vienen con construcciones de santería porque son afrodescendientes. Y eso se relaciona mucho primero con los indígenas de Anacona, que son otros pobladores que vienen también. Pega lo bien que hay. Y con los diablos, que es una traición muy chévere que te gustaría visitar acá. Bueno, acá están los diablos, porque aquí está Steve, que es el diablo mayor. Esta parte de los diablos es una traición muy fuerte aquí en Cali. Y hay chicos que se disfrazan más que nada en las caras. Puedes pisar, no tengo ningún problema. Puedes pasar para allá. Ahí son los instrumentos naturales de los diablos. Todos esos máscaras son parte de los disfraces. Ellos salen haciendo el recorrido desde aquí, por toda la ciudad recogiendo dinero, más que nada. Porque es una forma de trabajar, pero también de mantener viva la tradición. Esa tradición nace de los mineros, de los primeros mineros de Maromalio, hace más de 100 años. ¿Cómo te voy a contar la historia? Son un grupo de cinco mineros que estaban tomando, que estaban ahí, que estaban trabajando en la mina. Era diciembre y querían comprar trago por aquí. ¿Qué pasó? No había. No había porque estaban siempre todas las familias celebrando. ¿Qué les tocaba hacer? Ir a la calle Quinta, al Camino Real, hacia la plaza de Cripto que queda en el centro, que era la plaza de base de pimentos, para poder comprar su licor. Pero en el camino de Salmón y Torra, que estaban tocando música, y los peladitos de las pesas quintas, al ver este baile y todo esto, deciden darles unas moneditas, haciendo que puedan comprar más dinero, más trago. Y cuando llegan acá al territorio, replican esa historia y empiezan a decirte, ah, bueno, me voy a salir a tocar y pues empiezan a vivir la tradición, ¿cierto? Los primeros disfraces eran más caritas, como de cartón. Estamos hablando de hace unos 100 años ya, en 1915. Entonces, pues ahí han ido evolucionando, ¿cierto? Ahora son cosas de plástico, las compran en todas las tiendas. ¿100 años más? Sí, más. Y se celebra el Carnaval de Diablos de Silo B, que el año pasado se celebró la décima versión. ¿Ah, sí? Se celebra por todo el territorio, David es el que lo creó. Y lo que se busca es, primero, que los pelados de todos los grupos de Diablos puedan poder recorrer el territorio. Que actualmente no podía recorrer, que sabes que hay temas aquí difíciles a veces. Sí. Entonces, ese día se presta para que ellos recorran todo el territorio y para que sigan, pues, viva esta tradición que a veces es de pronto estigmatizada también por mucha gente. Los ven como de mal gusto. Pero los niños, por lo general, se sienten muy felices y se identifican mucho. Aquí también queda la escuela de Diablos y Chirimías, que es de una manera empírica, por así decirlo, porque todos vienen aquí a aprender, pero no hay un maestro que les enseñe ni los guías, sino que son los mismos chicos los que puedes distribuir el conocimiento, por así decirlo. Ese es un lienzo de un artista famoso, que son los Diablos de Silo B, ajusticiando al Tío San, al ejército norteamericano. Ok. Con un taco dinamita bailando. Ah, claro. ¿Sí lo pilla ahí? Maestra San. Del maestro Castañeda. Qué lindo. ¿Es original? Original, claro, sí, sí. Del maestro Castañeda. Porque el pijo de ahí los conoce y los hacen donaciones, ¿no? Ahí también hay otro cuadradito de ahí. ¿Es 68 de la texto? Sí, 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 sí. Ah, cabrón. No tengo ninguna fugía en términos de poder subsistir. Pues yo no tengo un sueldo, sueldo de quién, ni me interesa tampoco. Y además, nosotros ni siquiera recibimos donaciones, porque no nos interesa que la gente nos venga aquí a decir qué tenemos que hacer. Nosotros instalamos las piezas acá en el museo, cómo creemos que la gente las debe instalar. O sea, que nosotros vamos a enfermeros los curadores. Entonces, tomamos las cositas de acuerdo a la memoria, de acuerdo a la historia. Y insistimos, este museo jamás le ha cobrado un solo peso a nadie. Y no lo vamos a cobrar. Hay gente que quiere hacer turismo y quiere cobrar. Eso está bien. No lo vemos mal. Pero nosotros lo vamos a hacer por respeto a la comunidad y porque... Gracias.